No te lo puedes perder Voy a matar La Reina del Sur Mi nombre es Álvaro Álvaro Bennett, mis amigos me llaman Bennett Llevo un año y un mes acá en Colombia, yo soy actor Para mi la actuación es una manera de expresión, se necesita una formación Hay actores naturales que dicen acá en Colombia, en cada país se utilizan los términos Que pueden valer como para ciertos personajes, que tienen muchas cosas en común Digamos el personaje que van a realizar consigo mismo Pero finalmente el trabajo del actor, si es de una carrera extensa y no puntual en un solo trabajo Va a ser que va a representar muchos personajes Tuve una invitación especial en Metástasis, también estuve invitado especial en La Boca del Lobo He tenido un buen papel en La Fiesta del Chivo Si quieren profesionalizarse en la carrera o simplemente tienen curiosidad de explorar mundos nuevos Personajes distintos, sentirse en la piel de otras personas Que finalmente van a ser los personajes que van a desarrollar cuando trabajan como actores Les invito que se apunten a que se inscriban al Politécnico Gran Colombiano de Artes Escénicas en Colombia Bueno muchachos, por favor, quiero presentarles hoy a su nueva compañera de clases Ella es Samantha Morphy Se va a quedar con nosotros todo el año y además se va a quedar con ustedes para graduarse Así que les pido el favor que la cojamos como si estuviera en su casa Mi nombre es Natalia Lara, yo soy oriunda de Montería Llevo en este medio aproximadamente cuatro años actuando Porque fui reina nacional, fui chica med, fui Miss Italia Mucha gente dice que uno nace siendo actor Yo definitivamente creo que el actor se hace como en todas las carreras por disciplina El actor es aquella persona que con pasión quiere esto Y la disciplina y la paciencia es fundamental Hice tres figurantes, me acuerdo, en Allá te espero, en A Mano Limpia Y en El Capo que terminé con un parlamento He hecho una cantidad de producciones, Los Graduados, El Día de la Suerte, El Capo 2, Niptac, Metástasis en la boca del lobo La actuación es una pasión, el que actúa es porque definitivamente le encanta, le mueve Yo quiero invitar a todos aquellos que aman esta profesión, que aman este ser y este estar en escena A que estudien en el Politécnico Gran Colombiano Artes de la Escena O sea, no pierdan la oportunidad